Seguro que alguna vez habéis mirado al cielo cuando cae la noche en el cosmódromo y habéis visto las auroras boreales, o jugado con los charcos en Venus, o hecho piruetas con el colibrí por las dunas de Marte. Sé que muchos de mis compañeros sí que lo han hecho y seguro que muchos de vosotros también. Nos hemos habituado a estos planetas, les hemos cogido cariño y hemos pasado muchísimas horas en ellos. Pero ya es momento de empezar a mirar más allá. Veamos qué planetas nos esperan impacientes en el prometedor futuro de Destiny. Muy buenas guardianes, soy Arnis de Universodestiny.com y hoy, como no podía ser de otra forma, le ha tocado el turno a los nuevos planetas. Trabajar por y para la comunidad ha sido el pilar fundamental que sirvió de hilo conductor a lo largo de toda la presentación de Destiny 2 el día 18 y dejaron claro que ha sido también la meta alcanzar a la hora de desarrollar la secuela del juego. Todos sabíamos que habría nuevos planetas y de hecho, en Universo Destiny acertamos unos cuantos de ellos gracias a una investigación exhaustiva del Grimorio, para que luego digan que echar mano de los libros no sirve para nada. Pero, aunque la mitad de ellos no nos han sorprendido, el diseño, el ambiente y, en resumen, la pinta que tienen los nuevos destinos, los han hecho merecerse un vídeo solo para ellos. Resumiendo brevemente la situación inicial, sabemos que el nuevo protagonista de los dolores de cabeza y preocupaciones de los guardianes, Goul, tenía el capricho de tener la luz del viajero y ser tan poderoso como los propios guardianes. Y como lo quería, era más grande y tenía amigos mucho más fuertes, entraron en la torre y tras un poco de resistencia por nuestra parte nos terminaron pegando una patadita y quedándose con todo lo que teníamos, incluyendo nuestra luz. La lucha por recuperar los poderes y nuestro hogar nos va a llevar a... European Dead Zone, la zona muerta europea en el caso de que traduzcan literalmente. Según lo que dijeron en las ponencias, la mayor zona que han construido hasta ahora en Bungie. En las cinemáticas vemos que hay campamentos, así que intuimos que será donde encontraremos el nuevo espacio social que sustituya a la torre, además de diferentes asentamientos donde podremos reunirnos con los guardianes, hacer misiones secundarias y las demás actividades nuevas y no tan nuevas que encontraremos y que podéis leer en una de nuestras últimas entradas en la web. La zona muerta europea sería algo así como una torre improvisada en las trincheras de una zona de guerra. Titán Titán es uno de los lugares que comentamos en el vídeo sobre los posibles planetas en la secuela de Destiny. Una enorme luna de Saturno que según pudimos ver en las cinemáticas se encuentra sumida en un enorme océano agitado y tiene construcciones gigantescas que son obra de la humanidad que vivió allí en la Edad de Oro. En cuanto a la historia que viviremos en Titán no sabemos mucho, pero sí que dejaron ver que será donde Zavala busque la reconexión con sus pilares, donde intentará sanar sus heridas y volver a encontrarle sentido a ser un guardián, algo en lo que seguro que necesitará nuestra ayuda. Io Otra de las localizaciones acertadas. Io es uno de los más de 60 satélites que tiene Júpiter y es el último lugar que fue tocado por el viajero antes del colapso. Un planeta misterioso lleno de secretos sin explorar, cuyo suelo nadie se ha atrevido a volver a pisar. Io es bastante cercano a los hechiceros y a Ikora, así que seguro que tendremos que desentrañar junto a ella muchas de estas incógnitas que nos quedan por conocer de este misterioso planeta. Y por último, Nessus. Es un aspirante a planeta que ni lo conocíamos ni lo esperábamos, pero así es todo lo que tiene alguna relación con Kaide 6. Nessus es un lugar en parte lleno de vegetación, frondosa y roja, pero sobre todo es un lugar dominado por los Vex y convertido casi en un mundo máquina, como todo lo que esta raza toca y controla. Y dentro de él se encuentra el líder de la vanguardia de cazadores, a quien tendremos que ir a rescatar después de intentar hacerse el héroe y de no salir muy bien parado. De manera que estos serán los cuatro nuevos planetas que Bungie ha creado para nosotros, unos mundos que nos atrapen, donde podamos crear experiencias, momentos, recuerdos, un nuevo universo donde todos los guardianes encontremos nuestro sitio, donde podamos entrar y sentirnos casi como en casa. Y de la misma forma, Universo Destiny quiere que confiéis en nosotros, que os sintáis cómodos con nosotros. Comentad el vídeo, mandadnos todas vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras correcciones, si acaso las hubiera. Y deja un like si te ha gustado. Y nada más, nos vemos muy pronto. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.